Hola a todos, bienvenidos al canal a esta entrega de 9 de abril de 2021. Hoy es para comunicaros que la extraña denuncia del doctor Arimain ha presentado un escrito, lo cual nos dice que esto, hasta que el juez no resuelva, este tío va a ir presentando escritos o de qué va la cosa, no sabemos bien. Pero lo mismo que han tomado medidas cautelares sin escuchar a nadie, es decir, por un simple escrito de Arimain ya toman medidas cautelares y retiran determinados vídeos, ahora presenta un escrito el doctor Arimain donde dice que esa no es su firma, que todo es mentira porque Ruiz escribe con minúsculas, porque a veces se equivoca con acentos, hace un análisis y entonces dice que todo es mentira. Bueno, todo esto ya veremos ante un cuerpo de letra, pues, quién miente y quién no miente, porque la caligrafía es la caligrafía, aunque es muy probable que él firmara de una forma muy distinta cuando cometía actos delictivos conscientemente a cuando firmaba oficialmente. Esto es algo común en personas que quieren ocultar lo que están haciendo o están haciendo algo mal. Pero hay mucha documentación de Mena que habla de él y hay mucha documentación de él como para no poder evidenciar que es su letra realmente y que este señor tenía dos firmas. Entonces ahora pretenden, esto es un juego estratégico, no van directamente, pero ya se ve venir y la fiscalía les va a apoyar, pretenden cerrar la página Javier Royuela Summit. Vamos a leer el escrito que han presentado al juzgado, o sea, antes de que el juez resuelva nada, porque nosotros hemos solicitado una serie de... hemos solicitado las diligencias del 2009 para ver que nosotros no estamos mintiendo, estamos diciendo lo que se instruyó en el año 2009, solicitamos la recusación de la juez Castelló, hemos solicitado que este señor declare, aquí no resuelve nadie, esto fue en febrero, han pasado ya casi dos meses y este señor sigue presentando escritos. Bueno, en pantalla tenemos una célula de notificación donde nos comunican a nosotros que ha presentado un escrito aquí, pues nada, que muy bien, que su procurador ha presentado el escrito en fecha 8 de 4 del 2021, hoy nos lo ha dado el procurador y tenemos, pues como Ignacio López Chocarro, procurador de los tribunales y de don José Arimán Manso, médico forense, bajo la dirección letrada de un vers allí, conforme consta la causa arriba, referenciada comparece y tal, ¿no? Bueno, que ya puso unas denuncias, entonces ahora mencionan la página Javier Royo Lasamit, ¿no? Aquí la tenéis, ya han cerrado tres vídeos, ahora pretenden cerrar la página Javier Royo Lasamit, cosa que, bueno, se iniciará una lucha porque no está albergada en España, si mal no recuerdo, o si no, pues la trasladaremos a otro lado. Distinto es que no pueda ser consultada desde España, no lo sabemos, todo esto lo tendré que consultar. Dice que en dicha página web y bajo el título Corrupción en la Fiscalía de Cataluña se encuentra entre otros un documento titulado Relación de los más de 800 asesinatos del fiscal Mena Álvarez. Descargado el mismo, que aportan como anexo 1, consiste en un listado de expedientes en los que consta las siguientes columnas, número, nombre, encargado, juzgado y cobros. Bueno, hace un análisis de lo que indicamos en cada relación de asesinatos, uno por uno, después que hay más expedientes, del 1 al 100, los asesinatos, del 101 al 200, del 201 al 300, y que se le menciona al director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña, no es que lo mencione yo, es que lo menciona Mena, es que este tío no está aquí porque yo le tenga manía, este tío está aquí porque Mena lo menciona, si hubiese aparecido aquí La Porta, pues estaríamos hablando de La Porta, o si hubiese aparecido Orcajo, pues estaríamos hablando de Orcajo, pero no es que aparece Josep Arimán y Manso en las letras de Mena, con lo cual, ¿de quién voy a hablar yo? Además, si en el 2009 se citó al doctor Arimán y Manso con abogado para que declarara en unas diligencias, pues yo no tengo la culpa, ¿no? Y si Mena escribía notas y si él firmaba unas hojas del Instituto de Medicina Legal de Cataluña que se las entregaba a Mena, pues yo no tengo la culpa, y si Mena le investigó todo hasta las cuentas corrientes, pues yo no tengo la culpa. Entonces, hacen aquí, pues bueno, dan las URL, las direcciones, van a por la página web y a por el canal, quieren cerrarlo, mencionan muertos y muertos, ¿vale? extraen los que han sido firmados por Giuseppe Arimán y dicen que van a demostrar que todo es falso, o sea, estos están haciendo un juicio ya por escrito, ¿no? Han presentado un escrito y han tomado medidas cautelares. Ahora están haciendo un razonamiento como si estuviesen en un plenario y bueno, seguro que el juez, la fiscalía les dará la razón y el juez tomará medidas cautelares, ¿no? cuando este señor puede tener dos firmas, ¿no? Cuando este señor se tendría que someter a una pericial, tendría que venir Mena también a hacer una pericial, tendría que venir María Eugenia Alegret Burgues a ver si es verdad que instruyó en el 2009, mandó instruir diligencias contra esta banda criminal. Hacen mención a las notas que le comunicará el archivo que ha tomado a prescura del asunto de referencia, encargarme personalmente de la seva resolución en los termos que interesan, tan aviés allí concló suficialmente la nuestra acción administrativa y burocrática, le comunicaré el archivo del expediente, bueno, lo típico que él firmaba, ¿no? Y luego da a entender que él tiene otra firma, ¿no? Bueno, va haciendo una argumentación, ¿no? y aquí piden hasta, bueno, yo qué sé, dicen que mi padre fue condenado a 18 meses, claro, lo que no dicen es que fue todo urdido por el fiscal Mena, mencionan la página aquí, expediente, hay Javier Arroyola Samit, ¿vale? Y el libro El fiscal, ¿vale? Dice que todo es falso en sus extremos y que al juzgado solicita, bueno, todo dice que, dice que ha hecho que las notas que se atribuyen al, dice, es que es, es cómico, es cómico. Dice, existen indicios suficientes para afirmar que otras notas relacionadas supuestamente con don Guillén Vidal, Andreo, don José Luis, Torres Royo y el policía judicial, tal, son falsas por las características que hemos expuesto, porque dicen que, bueno, son tonterías que si Ruiz escribe con minúscula, que si firma con una mayúscula, que si no pone los acentos y por tanto el otro tampoco pone acentos y ha sido escrito por la misma persona, o sea, hacen una, es patético, ya lo subiré para que lo leáis, ¿vale? Para decir que es un mismo autor intelectual, ¿no? Y bueno, y simplemente dice que presenta esto a los efectos de probar los presuntos delitos de falsedad documental y calumnia grave denunciados, ¿no? Son tonterías lo que argumenta. Puedo, puedo ir a... Bueno, mejor que lo suba y que cada... Dice, niega rotundamente ser el autor de la firma de los manuscritos que se le atribuyen, asegura que no conoce a ningún policía llamado Juan Manuel García Peña ni cuando estuvo destinado en el Cuerpo Nacional de Policía, esto Torrerroyo, porque ha hablado con... Se ha puesto en contacto con Arimain, que por supuesto conoce al fiscal Mena por sus importantes cargos dentro de la Fiscalía de Cataluña y por su alto prestigio profesional, pero que no ha tenido relaciones, que está dispuesto, como no puede ser de otra manera, a comparecer ante la autoridad judicial que le requiera para ratificarlo anteriormente expuesto. Es decir, se han unido dos personajes que iban a ser querellados. Yo anuncié a la Fiscalía que iba a poner querella y les di copia de la parte de la querella de 2009 y ellos han dicho oye, que este va en serio, Arimain se ha visto presionado en su entorno, José Luis Torrerroyo se sabe que también se va a poner querella contra él y han decidido hacer piña todos juntos porque cuando te atacan solo hay tres opciones, o te vas corriendo o te quedas parado o te defiendes, ¿no? No hay más, ¿no? O huyes o te quedas quieto o vas para adelante, ¿no? Y afrontas, ¿no? Entonces, este señor no iba a abandonar el país ni se iba a quedar quieto con lo cual ha procedido vía denuncia como estáis viendo, ¿no? Le está amparando la fiscalía y ahora pretenden cerrar la página web. No lo impidamos, por favor, habrá que escribir al juzgado 33 para que no cierren el canal y para que no den la orden de que cierren la página web. Los análisis los subiré, haremos con Fernando presencia, haremos un directo analizando todo esto, yo ahora no lo tenía por ahí, no he tenido tiempo, simplemente es para comunicaros rápido, si no haría muy extensivo el vídeo, pero vienen a decir que si escriben minúsculas, que si, bueno, tonterías, que si no ponen acentos y que el mismo patrón se repite en otra persona y por lo tanto ha sido escrito por la misma persona intelectualmente, bueno, chorradas, ¿no? Cuando se enfrentan a 30.000 documentos manuscritos, Con lo cual, bueno, ya veremos cómo acaba, pero sabed que la fiscalía les va a amparar, le va a dar por bueno el escrito presentado y pretenderán cerrar la página, hemos de evitarlo, por lo tanto, haremos este fin de semana, lo más seguro, haremos un llamamiento a todos para que cojáis bolígrafo y escribáis al juzgado 33 o a la fiscalía de Cataluña directamente una carta ya, no denuncia una carta. Gracias a todos y hasta la próxima entrega, máxima difusión.